Las autoridades de Nicaragua detuvieron a 30 sujetos acusados por diferentes delitos como parte del resultado del Plan de Seguridad del Campo de la Policía Nacional. Como resultado del trabajo preventivo y de enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó a 30 delincuentes por delitos de peligrosidad, 3 por homicidio, 1 por tentativa de homicidio, 7 por robos con intimidación, modalidad de asalto, 2 por robo con fuerza, 1 por robo con violencia, 4 por avigiatos, 8 abastecedores de droga y 4 por tenencia ilegal de armas. Evidencias ocupadas, 4 kilogramos de cocaína, 5 libras de marihuana, 5 armas de fuego, 249 metros cúbicos de madera. Asimismo, las autoridades policiales visitaron a productores. Para que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad. Se realizaron, en esta ocasión, 70 asambleas con 1.603 productores, 869 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, destacándose el oro, arroz, frijoles, musasias, cacao, frutas, hortalizas y entre otros. Se hizo la inspección a 676 camiones con 10.876 semovientes y 196 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. También, 8.414 visitas de presencia directa de nuestros oficiales a 807 comunidades, 2.031 fincas, 3.013 casa a casa visitadas, 1.962 productores y 317 haciendas visitadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.